Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volabas tú Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me malignaré Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos cielos, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un lindón, campanas de amor Vuela, barroba blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me malignaré Vuela, barroba blanca, vuela Vuela, barroba blanca, vuela México, barroba blanca, vuela México lindo y querido, señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dicen Rosa y Juanita quedaron Muérfanas Muérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita y Juanita Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Como sería su venganza Como sería su venganza Y se ferinó en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a rogar Te dije que a mi regresaras Te dije que a mi regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero Que Diosito Te perdone Y que nunca Nunca sufras Como Dios Al principio fue muy difícil Es difícil de olvidarme Olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero Que Diosito Te perdone Y que nunca Nunca sufras Como Dios Y que nunca Nunca sufras Como Dios Pajarito Pajarillo, pajarillo barranqueño, qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño. Que pajarillo es aquel, que cantón aquella lima, anda y dile que no cante aquí a mi corazón las rimas. ¿Qué pajarillo es aquel que canta en aquella higuera? Anda y dile que no canta, que espería que yo me muera ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo! Mira lo que lleva adentro, lleva flores, lleva amores y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con enorme tristecidad Ya descanto los dolores y las penas de mi vida Ya descanto los dolores y las penas de mi vida Al golpe del remo se agiten las olas ligera la barca Y al ruido del agua se ahonda mi pena Soy Dios a mi alma Por tantos pesares, mi amor angustiado, llorando te llama Si te hallas muy lejos Y sola y muy triste se encuentra mi alma Cansado viajero Que tornas al puerto De tierras lejanas Extraño piloto Condujo tu barca Sin vela y sin ancla ¿De qué región vienes y has hecho pedazos Tus velas tan blancas? Te fuiste cantando Y hoy vuelves trayendo La muerte en el alma Yo soy el marino Que alegre de cual más salía una mañana Llevando en mi barca Como ave piloto Mi dulce esperanza Por mares ignotos Mis santos anhelos Un tío la borrasca Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma Por eso están rotas Las velas y traigo La muerte en el alma La muerte en el alma La muerte en el alma Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Y las copas que tomo Brindo por tu querer A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito nipón Mi última barranca será Cuando tú me dejes Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero No más pensaré en ti Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Será la última vez No más pensaré en ti No, ya no No, no quiero que me digas Que todavía me quieres Si sabes que no sientes Nada, nada por mí No, ya no Ya no me digas nada Es inútil que insistas Quiero que me comprendas Ya todo terminó No, ya no me digas No, no no me digas No, no podré confiar en ti No, no podré confiar en ti No lo niego, es verdad, que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras hiciste que lo nuestro llegara a su fin No, ya no, ya no me digas nada, es inútil que insistas Quiero que me comprendas, ya todo terminó No, no podré confiar en ti, te dejaste llevar por tu tonta vanidad Por eso me engañabas, al mostrar que me amabas Pero al fin, te descubrí No, no podré confiar en ti, no lo niego, es verdad, que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras hiciste que lo nuestro llegara a su fin Llegará a su fin Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste Qué amarga desilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si quisieras volver Ya te fuiste y me dejaste solo Extrañando tu sonrisa Extrañando tu sonrisa Extrañando tu sonrisa Extrañando tu sonrisa Tu mirada y los momentos tan felices que pasé a tu lado Pero aquí guardo para ti Este cariño sincero Por si tú quieres volver Por si tú quieres volver Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver No te pude detener Era una tarde que llegó la primavera, ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario, porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos, como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia, ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Se te hizo fácil cambiar tu casa por una parte No te importó, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor No te importó, lastimar a este corazón Que juro por siempre amarte Una cosa si te digo, que un amor con otro se olvida Te burlaste de mi amor, me causaste dolor Pero te echaré al olvido, no me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Ya me cansé de tanto amar Y recibir tan solo engaños No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Porque la suerte en el amor Nunca estará de mi lado Yo no te guardo rencor A pesar que ya te fuiste Porque sé que con dolor Aunque lo creas o no Pagarás lo que me hiciste No me volveré a enamorar Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Ya me cansé de tanto amar Y recibir tan solo engaños No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Porque la suerte en el amor Nunca estará de mi lado Yo sé que quieres que vuelva Si es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Si que te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujeres y nunca queridos Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Que a mí me hiciste sentir Quieres que vuelva contigo Yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer, si nunca has querido Mujer, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues las penas Que a mí me hiciste sentir Si era mi me hiciste sentir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te dije que no quiero nada contigo Que lo nuestro hace tiempo terminó Fuiste cruel, fuiste muy mala conmigo Que decidido terminar con nuestro amor Muy difícil para mí será olvidarte Por lo mucho que te ama mi corazón Preferible nunca más volver a verte Que seguir soportando tu traición Que seguir soportando tu traición Pero ya te dije que hace mucho al descubrir Tus traiciones a mi amor Corré olvidarte de mi amor Corré olvidarlo todo para arrancarte de mí Pero ya te dije que si una vez fue difícil Para mí olvidar tu amor Hoy lo tengo decidido, así es que a Dios me voy Pero ya te dije que hace mucho al descubrir tus traiciones a mi amor juré olvidarlo todo para arrancarte de mi Pero ya te dije que si una vez fue difícil para mi olvidar tu amor Hoy lo tengo decidido, así es que a Dios me voy Poco a poco me voy Acercando a ti Poco a poco La distancia se va siendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer, cómo quiero yo Qué bonito entregar ese bonito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Qué bonito es llanto Este bolero que fue hecho para ti la noche de amor La noche que juntos llegamos a tener un sueño Un sueño de amor, un sueño de amor, un sueño Un sueño que volvimos realidad Cuando juntos juramos un destino De amarnos siempre hasta la eternidad Por eso yo te canto vida mía Este bolero hecho de la sinceridad Son palabras de amor, 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 amor De aquel sueño de dos que vieron florecer la realidad La noche que juntos estábamos La luna envidiaba nuestro gran amor Mis manos traviesas e inquietas Tu cuerpo abrazaba la noche de amor La noche de amor La noche, la noche que me diste tu cariño Y que juntos sollozamos como un niño Por la ternura que nos dio el amor Por eso yo te canto vida mía Este bolero hecho de la sinceridad Son palabras de amor, 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 amor De aquel sueño de dos que vieron florecer la realidad No te dejaré No te dejaré No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar No estés suspirando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando Como hombre que soy Como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré No sigas llorando No se dejado No me voy No me voy Estoy cansado de este amor que tú me das A veces te entregas toda, a veces un beso ya Estoy cansado, esto tiene que acabar Dime si ya no me quieres, pero no me ignores más Pedazos de felicidad, son los que tú me das Te amas cuando tienes ganas, y cuando no aguanta te das Pedazos de felicidad, son los que tú me das A veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar Estoy cansado, esto tiene que acabar Dime si ya no me quieres, pero no me ignores más Pedazos de felicidad, son los que tú me das Quisiera de ti más cariño, quisiera más felicidad Pedazos de felicidad, son los que tú me das Tu amor es un rompecabezas, que no puedo acomodar Pedazos de felicidad, son los que tú me das Te amas cuando tienes ganas, y cuando no aguanta te das Pedazos de felicidad, son los que tú me das A veces muy cariñosa, a veces no te puedo hablar Pedazos de felicidad, son los que tú me das Pedazos de felicidad, son los que tú me das Nuestro amor es como el más hermoso cuento Se ha metido aquí mi pecho tan adentro Y es que nunca, nunca, nunca había sentido Nada parecido, algo así de cierto Por tu amor siempre pensé que hubiera dado Esos besos que jamás nadie ha soñado Y si alguien descubriera algo más lindo Seguro lo haría, ahorita mismo Si fuera una noche, catorce semanas o una vida entera Todo te daría para que lo guardes por si no estuviera Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti, vida mía Este amor, me cosquille en el pecho Es dolor, si de mí estás hecho Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti, vida mía Por tu amor siempre pensé que hubiera dado Esos besos que jamás nadie ha soñado Y si alguien descubriera algo más lindo Seguro lo haría, ahorita mismo Si fuera una noche, catorce semanas o una vida entera Todo te daría para que lo guardes por si no estuviera Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti, vida mía Este amor, me cosquille en el pecho Es dolor, si de mí estás hecho Y si estás conmigo pierdo los sentidos casi hasta la vida Dime si la vida no es lindo vivirla por ti, vida mía Música Música Subí al cerrito más alto para traer La flor más hermosa que me pidió mi amor A cambio de un beso que ella me prometió Y que sería solo el principio de nuestro amor Música Subí al cerrito más alto para traer Música La flor más hermosa que me pidió mi amor Música A cambio de un beso que ella me prometió Y que sería solo el principio de nuestro amor Música Subiré pensando en ti, bajaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Música Subiré pensando en ti, bajaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Música Sube al cerrito más alto para que Dios Música Y el mundo enterito puede escuchar mi voz Música Voy a gritar lo mucho que te quiero yo Dulce tormento que tienes loco a mi corazón Música Sube al cerrito más alto para que Dios Música Y el mundo enterito puede escuchar mi voz Música Voy a gritar lo mucho que te quiero yo Dulce tormento que tienes loco a mi corazón Música Subiré pensando en ti, gritaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Música Subiré pensando en ti, bajaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Música Subiré pensando en ti, gritaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Música Subiré pensando en ti, bajaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Música Subiré pensando en ti, gritaré pensando en ti Dormiré pensando en ti, dulce tormento Dormiré pensando en ti, dulce tormento Dormiré pensando en ti, dulce tormento Por un caminito Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canté Por un caminito yo te fui a buscar 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 Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para que yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me veas reír Es la suerte mía de que sea así Es la suerte mía de que sea así Mílimo criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho con mil sal a ti El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Junto al río de los dolores A llevarte mis cantares Y a decirte mis amores Me dijiste que volviera Que trajera en mi gabán Quiebra platos y amapolas Campanillas, mirasoles Florecitas de San Juan Aquí te traigo las flores Que corten la madrugada En la cuesta de la Loma Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los colorines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Ay amor Aquí te traigo las flores Que corten la madrugada En la cuesta de la Loma Donde cantan las palomas Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los colorines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Donde cantan las palomas Donde cantan las palomas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video